¿Qué crees? Tengo un nuevo secreto, la crema que me hace ver más bella. El nuevo y medio Excelente L'Oréal Paris no solo me da el mejor color, ahora protege mi cabello sin parar, durante y entre coloraciones, gracias a sus exclusivos nutrientes proteínicos patentados. Ahora cuando me tiño, mi cabello queda más hermoso, más suave, rico en color y sin una sola cana. Nuevo y medio Excelente, la crema color que protege sin parar, porque tú lo vayas. La crema color que protege sin parar, porque tú lo vayas.